Messi, Messi, Barcelona, Argentina 87, Rosario, el barrio Las Heras, un pequeño campeón Contratan una servilleta y venga vamos, Barcelona espera Una pulga argentina, futura perda de la cantera Gacela, la hierba, mina de oro, su calidad lo vale Enamorando a la afición, explotó en el camper Capelo, prendo de su juego, cayeron elogios Poros, poros, coloquios, comparaciones con Dios Su mano contra el español y Messi tiene Más años por delante, más kilometraje Pelota pegada al pie, eslalom grande Regate, 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 gol contra el Getafe Muchos han llegado, llega, llegarán Persona humilde, otros con menos dinero y fama Se le sube, que no veas, al Madrid un hot-trick Messi, te queremos Leo, Leo Messi Lleva el bien Llora a Dios para Argentina, llore Dios a los judíos Leo, Leo Messi Lleva el bien Llora a Dios para Argentina, llore Dios a los judíos Crack, metro setenta de calidad, cuatro goles contra el Arsenal Epacipar, que es un crack, gol cinco mil Dos seis contra el Madrid, la patada del del horno, fruto de la impotencia Argentina y Barcelona son tus casas Y toda la grata del cauno dejándose las cuerdas vocales Sudás la camiseta y los colores con orgullo el mundialito Marcando con el escudo Lalo todo lo que tú sabes La calidad tan grande que tienes En un cuerpo tan pequeño Imposible, no cabe Pichichi, balón de oro Mareas a los rivales Y eres joven con un palmarés enorme Y aún sin estar conforme Porque eres un ganador Y lo mejor está por llegar Los pelos de pinta la final de Champions Con tu gol de cabeza Leo, Leo Messi Leo, Leo Messi They basing in beats Leo, Leo Messi Le valley Yo era Dios para Argentina León 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 Más por delante, más kilometraje, pelota, pegada al pie, eslalom grande Regate, 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 gol contra el Gestapo Muchos han llegado, llega y llegarán, pero son a mil otros con menos dinero y fama Se le sube que no veas al Madrid un Zatrick, Mesías, te queremos Leo, Leo Messi, Lleva al Bien Yo era Dios para Argentina, yo era Dios para los Jiren Leo, Leo Messi, Lleva al Bien Yo era Dios para Argentina, yo era Dios para los Jiren Crack, metro setenta de calidad, cuatro goles contra el Arsenal, es fácil parar Que es un crack, gol cinco mil, dos seis contra el Madrid La patada del del horno, fruto de la impotencia Argentina y Barcelona son tus casas, y toda la grata del Camp no dejándose las cuerdas Vocales, sudas la camiseta y los colores con orgullo el mundialito Marcando con el escudo Dalo todo que tú sabes, la calidad tan grande que tienes En un cuerpo tan pequeño, imposible, no cabe Pichichi, balón de oro, mareas a los rivales Y eres joven con un palmarés enorme Y aún sin estar conforme porque eres un ganador Y lo mejor está por llegar Los pelos en vida a la final de Chacios con tu gol de cabeza Leo, Leo Messi, Levalde Será Dios para Argentina y eres Dios para los Jiren Leo, Leo Messi, Levalde PBC, será Dios para Argentina y eres Dios para los Jiren No te lo合es Pena seguramente de lo que es, señores, del mejor jugador del mundo. Gracias por ver el video.